de un tema bastante interesante, poco usual, doctor, por el nombre. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí gusto acompañarlos y poderles informar un poco más del tema. Causas y manejos de acúfenos. Vaya concepto. Doctor, es algo muy simple. ¿Qué son los acúfenos? Bueno, el término acúfeno es como un poco más técnico. Es prácticamente sinónimo de tinnitus o zumbido de oídos. Pero, pues bueno, coloquialmente los conocemos más así como los dos segundos. Y técnicamente es mejor denominarlo como acúfeno entre el gremio médico. Realmente, bueno, los acúfenos o el zumbido de oídos, que es un síntoma más que una enfermedad. Es manifestación probablemente de algunas o muchas enfermedades sistémicas o localizadas en el oído. Realmente afectan a una gran parte de la población. Y ocasionalmente, de hecho, en la consulta de primer nivel y de segundo nivel de la especialidad de otorrinolaringología y de medicina general, es una causa muy frecuente por la cual el paciente acude a consulta porque se ponen a buscar a veces información. Y está con la facilidad de que es buscar información. Y a veces la información está, pues, muy viciada o está mal hecha o tiene fuentes incorrectas. Pues, bueno, el paciente tiende a asustarse, ¿no? Entonces, acude con su médico y casi siempre, bueno, las causas pueden ser desde algo muy sencillo, que podría ser un tapón de cerilla, una infección, hasta algo más complicado, tumores del ángulo ponte cerebroso, que es la unión entre el oído y el nervio, y cuando el nervio ya se transmigra ahí al cerebro y pasa la información. Y también enfermedades cerebrales, pero, pues, bueno, son las menores y siendo las causas más sencillas, son las más comunes, pero sí realmente es algo que puede aquejar bastante a los pacientes y es una constante, pues, en la práctica de la medicina general. Señala usted que son síntomas y padecimientos que no logran o no llegan a ser enfermedad. Entonces, ¿en algún momento puede convertirse en ella? Como tal, si podemos clasificar el acúfeno o el zumbido de oídos así de forma muy general, o sea, como para hacer un diagrama de flujo, pudiéramos identificarlas como mecánicas. Entre las mecánicas pudiera ser, no sé, en los niños, por ejemplo, que es más común que si son así un poco distraidones andan metiendo cosas a los oídos. Es muy común que el frijol o se metan puntas de lapicero o cosas así, o el paciente ya más adulto joven que utiliza los hisopos. A veces el pedazo de algodón se queda dentro del oído. Esas son como las causas mecánicas, las causas infecciosas, principalmente infección del oído externo. Hay que recordar que ya lo habíamos explicado que el oído externo está conformado prácticamente de la membrana timpánica hacia afuera, pavión auricular y conducto auditivo. Entonces, esta enfermedad, esta inflamación, dada por unas bacterias que viven normalmente en el oído externo, inflaman, lesionan y eso genera que el sonido normalmente se vea, pues sí, limitado en su admitancia para que pueda ser transmitido hacia el cerebro. No se informa bien de ese sonido, se transmite como un ruido como tal y el cerebro no lo sabe cómo interpretar, entonces lo interpreta como un ruido, ¿no? Esas son las infecciosas. Ya las otras causas que son ya más específicas, que son enfermedades, pudiera ser la otoesclerosis, que es la osificación de la cadena de huesecillos, yunque, martillo y estribo. Las otras causas son la lesión del nervio auditivo como tal, la hipoacusia neurosensorial o sensorial, que también pueden, a su vez, si reciben la información del sonido como tal en una energía mecánica, la transforman en una energía eléctrica para que ya el cerebro lo pueda interpretar como un sonido. Sin embargo, existe en el oído medio una mala información y esa mala información siempre les explico a los pacientes que es como un teléfono descompuesto. Cuando hay interferencia que no te escucho, repíteme, o se escucha así como con un enmascaramiento de base, entonces el cerebro no lo interpreta bien y lo vuelve a interpretar nuevamente como un ruido o como una aberración del sonido. Hay enfermedades sistémicas que nos pueden dar zumbido de oídos. La principal, quizás, y aparte como en México somos una zona que tenemos muy mala higiene en la cuestión de la dieta, consumimos mucha sal, hacemos ayunos prolongados, la dieta tiene muchos azúcares, muchos agregados que no necesitamos y, pues, bueno, tiende a subir la presión arterial. La enfermedad como tal puede generar muchos eventos a nivel multistémico, corazón, riñones, pulmones, bla, bla. Y aquí en los oídos, como los oídos tienen unos vasos sanguíneos muy pequeños, que se reviente uno, por así decirlo, puede generarle problemas en la percepción del sonido y realmente sí se capta, pero la, te digo, la transcripción nuevamente es errónea. La diabetes da neuropatía, es decir, daña el nervio coclear, que es parte de los nervios craneales que tenemos en la cabeza. Son 12, el octavo le corresponde al de la audición. Y, pues, bueno, se puede ver alterado también por la diabetes mellitus, la degenera al nervio como tal y también a su vez puede generar el zumbido de dios. Otras enfermedades, las reumáticas, principalmente atritis reumatoide, Sjogren, hay un montón de enfermedades que también pueden estar relacionadas con el zumbido de dios. Por eso no solamente el zumbido como tal lo debemos de tomar como la ligera. Sí es importante revisar al paciente porque a veces puede ser algo muy sencillo que afortunadamente es la gran mayoría de los casos, pero sí tiene una base un poco más complicada. O sea, sí tendríamos que descartar en caso de dado que no encontráramos como algo tan específico sin intentar hacer un estudio más profundo del paciente. Destacaba usted también la importancia en la limpieza. Los hisopos durante muchos años los hemos visto anunciados en todos lados y ha sido usado de manera tradicional para esta limpieza, algo que es totalmente erróneo. Bueno, ¿cómo podemos limpiar el oído, doctor? Bueno, clásicamente todos los otorrinos decimos que los oídos se limpian con los codos. Pues no se puede, pues. Entonces lo ideal es no tocarlos porque son estructuras muy sensibles y pues bueno, el hisopo solamente utilizarlo por fuera en el pabellón auricular y quizás apenas en la entrada del conducto auditivo externo, pero realmente nada. La otra recomendación que les damos a algunos pacientes es cuando su membrana timpánica está íntegra es que cuando se estén bañando, los que tienen mucho cabello, que hagan mucha espuma con el champú, introduzcan algo de la espuma del champú a los oídos, se enjuaguen su cabello y luego se enjuaguen los oídos. ¿Para qué? Para que el cerumen no se impacte tan fácilmente. Si son pacientes que constantemente van a estar generando tapones de oído, pues sí, ahí se recomienda ir al otorrinolaringólogo cada seis meses, cada año para una limpieza adecuada. No se recomienda el uso de conos, de la conoterapia, que les ponen un cono con cera y terminan con el oído quemado y estenosado o cerrado por la misma quemazón. ¿Pero quién promueve eso, doctor? Es algo que hasta físicamente suena totalmente imposible. Sí, pero es bien común, es una práctica muy común. Incluso ofrecen el servicio así como si fuera un servicio de medicina en las farmacias que están anexadas con un consultorio, ¿no? Y les cobran prácticamente más que el consultorio de medicina general. Y, pues, bueno, es una práctica muy común. Y ocasionalmente hay pacientes que sienten mejoría. Pero ya cuando llegan al consultorio, pues, traen el tapón de cerilla y aparte el tapón de cerumen. Entonces, entonces, así como que, bueno, pues, ahora doble lavado, ¿no? Claro. Y eso encarece el procedimiento. O sea, se hace más claro en la consulta particular. Entonces, únicamente la limpieza de oídos tiene que ser con especialistas como con el doctor para evitar cualquier cosa. Doctor, ¿por qué es tan... Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a ir a una pausa de este tema que, pues, no parece, pero es muy importante para el desarrollo de los demás órganos del cuerpo. Nosotros seguimos platicando con el doctor Osvaldo Gutiérrez, especialista en otorrinolaringología. Y estamos hablando de las causas y los manejos de acúfenos, los zumbidos, estamos en directo. No se vaya, mándenos sus preguntas, sus...